Mientras Google y Apple dicen enfrentarse a las autoridades por preservar nuestra privacidad, el fabricante ruso del teléfono de doble pantalla Jotafone ha preferido simplemente dejar la puerta abierta en sus terminales. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia podrá interceptar llamadas, comunicaciones o archivos a todos los usuarios que dispongan de un terminal Jotafone sin restricciones operativas, pero eso sí, con una orden judicial por delante, según han informado medios especializados. Esta revelación proviene nada más y nada menos que del máximo responsable de la empresa que fabrica estos smartphones, Sergei Chemezov. No tiene sentido tratar de impedir el acceso a las conversaciones y archivos de los usuarios, escudándose en la privacidad. El interés general está por encima del interés particular, ha afirmado el Ejecutivo a la publicación rusa Hightech. No habrá restricciones para el servicio de espionaje ruso que tendrá acceso a toda la información de los usuarios. No tenemos derecho a vender teléfonos en el mercado que no cuenten con esto, porque podrían ser utilizados por terroristas o criminales, ha explicado Chemezov. El Jotafone es conocido mundialmente por ser un dispositivo con dos pantallas, una tradicional táctil al frente y otra pantalla de tinta electrónica al dorso del teléfono.